amigos cómo están espero que se encuentren muy bien bienvenidos a este vídeo bueno hoy día quiero hacer algunos arreglos para el jardín y quiero usar algunos utensilios que ya no uso o que no lo uso por alguna razón en la cocina pues y también porque me agradaron imaginar cómo iba a quedar con estos utensilios y lo primero que voy a usar es este este hermoso azul y para hacer un arreglo tengo que traer plantas ya traje las piedritas para colocar en la base para que no se nos encharque la raíz de las plantas y aquí está vamos a poner vamos a poner nuestra tierrita si se llama tierra esto es un compost bueno y listo vamos a comenzar con esta echeveria pulidonis si no es pulidonis y un mix de ellas a ver ahí está ahí ya también lo vamos a poner y como han estado juntas igual que sigan juntitas pero con más espacio esto es una echeveria pulvinata frosty una echeveria pulvinata frosty para que no no pierda el contraste vamos a continuar con esta purple pearl una echeveria purple pearl ay no sé cómo se ponen ay se me está pidiendo todo el polvo en la boca ok creo que esto le va a dar un bonito contraste a la al arreglo por eso es que queremos poner esto díganme que no se está ahí viendo bonito qué tal ángel está un ok ok ahora vamos a ver la echeveria lola por aquí esta chiquita pequeñita ay no sé y no sé si ponerle una pachitoides o una pachipichin compacto pero para hacer algo uniforme vamos a poner una purple pearl de nuevo qué difícil pronunciar su nombre qué difícil pronunciar su nombre de Echeveria purple pearl al otro lado y se nos ve así aquí les muestro tengo unas piedritas que recogí en río y aquí también tengo de distintos tamaños amigos entonces vamos a tratar de decorar con esas piedritas con lo más bonitos que podamos miren esta es una morada encontré de colores no se les hace bonito se me hace muy bonito esto de aquí también encontré unas blancas que me parece espectacular para poner por aquí y este color gris este es de color negro o gris oscuro bien ahora vamos a ponerle eso allí para que tenga un un parecido al al hábitat este original de todas las suculentas como estas suculentas son de lugares muy áridos o secos se podría decir para que tengan un buen contraste allí quiero poner unas piedritas pequeñitas por aquí pero antes vamos a acomodar unas piedras medianas pero vamos a poner todas las suculentas más pequeñitas para que no se aplasten entre ellas no se invada mucho el espacio aquí una pachitoides variegada yo creo que no se le nota mucho la variegación pero vamos a ponerle una esta es una hecheveria opalina aquí aquí vamos a colocar también una andromichus que tiene un crecimiento bien lento vamos a ponerle también una pachipitium compactum que también tiene un crecimiento muy lento tengo una que no no encontré el ID de esta planta no sé si alguien puede decirme y también tiene un crecimiento muy lento igual que el andromichus y la pachipitium compactum ahora también recogí unas unas piedritas súper pequeñas súper súper pequeñas y las voy a colocar aquí ya está amigos ¿qué les parece? no sé a mí me parece bonito vamos a dejarla por aquí y después vemos dónde la colocamos tenemos la siguiente que es esta este tazón blanco y ahí está la base aquí tenemos vamos a escoger todos los palitos que hay para que no nos estorben voy a ocupar este cactus de aquí y vamos a poner unas piedritas alrededor vamos a ponerle unas unas suculentas pequeñas y vamos a comenzar con esta pachitoides vamos a comenzar con esta pachitoides pariegada una echeveria black knight pequeña tenemos una echeveria croma pachipitium compactum pachipitium compactum otra vez vamos a ponerle esta variedad de pachipitium creo que es diferente es diferente a esta tiene las hojitas más pequeñitas un francesco valdi un francesco valdi pequeñito vamos a ponerle una echeveria lola aquí una echeveria opalina siempre me olvido hablando de esto echeveria opalina quiero ponerle unos rosarios pero siento que se van a dañar amigos así que vamos a ahí nada más vamos a poner piedritas segundo arreglo terminado amigos no se creo que se ven mucho los palitos vamos a retirar algunos palitos que se muestran por ahí y ya está no me digan que se nos ve bonita aquí tenemos nuestra cesta para poner verduras pero vamos a ocuparlo aquí de macetero ahí está vamos a poner esta gasteria es una gasteria amigos no sé qué le pasó a mi cámara pero esta parte del trasplante no se grabó por eso aquí les doy algunos detalles del trasplante de las suculentas tanto como la gasteria el aeonium tabuliforme son suculentas de sombra y si ustedes la ven que están un poco quemadas es porque yo traté de acostumbrarlas al sol pero no se pudo le cambié amigos esto esta gasteria quedó así miren ahí está el primer piso o el último piso el segundo no tiene nada y el primero el primero qué les parece mejor verdad mejor así porque estaba concentrándose mucho el peso en la parte superior y así va a hacer que esto se decline un poco entonces así la cambiamos y es así como se ve bueno es así como quedaron nuestros arreglos no sé espero que les guste estas ideas son súper económicas pues si es que ustedes tienen tazones de plástico en casa o si tienen de porcelana como esta o de vidrio como esta de aquí pueden ocuparla si es que ya no lo usan pues eso depende de cada uno de ustedes yo las ocupé y me quedaron así esta fue la segunda si la segunda ahí debí haber mostrado en orden pero esta es la segunda miren no sé qué les parece pues espero que les parezca bonito esta de acá es la primera que nos quedó también con piedritas de colores y esta chiquita estas tres chiquitas pues amigos espero que les haya gustado el video si les gustó denme un me gusta si pueden compartan y suscríbanse a mi canal les invito a suscribirse a mi canal es gratis para más ideas de decoración para más aprendizaje sobre plantas y que les vaya bien muchos besos hasta la próxima chao